A ver, los límites que os traen por la calle de la amargura, voy a hacer los de aquí, para cambiar un poco. Son estas criaturas del señal. Este por ejemplo. Que para cada una hay una técnica, ¿vale? Gracias. No, porque arriba es que... Tampoco, esto es cero. Podría ser cero, pero esto es infinito menos infinito con la determinación. Entonces aquí hay que hacer conjugado. Para quitármelo de algún lado. ¿Qué es el conjugado? Pues cambiarle el signo. No se hacía con el numerador. No, del denominador. Pues lo he hecho con el desnumerador, me ha dado a mí. Bueno. ¿Qué tú crees que te ha dado? No, está la solución en el papel. Voy a lo he hecho al revés. Esto sería... Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Vale? Se anula todo. Nada más hay que hacerlo desde arriba, porque el problema está aquí arriba. Queda infinito menos infinito. Bueno. Mejor hacerlo desde arriba. A ver. A ver lo que sale. Y arriba queda... Esto es cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Menos el doble del primero por el segundo. ¿Vale? Entonces arriba ¿qué queda? Abajo queda menos uno. ¿Vale? Y arriba queda... Dos X más uno. Menos... Dos... Raíz de X... Raíz de X más uno. ¿Y esto cuánto da? ¿Todo arriba? Sí, no se lo queda. ¿Cuánto da lo de arriba? Es que yo como le he hecho el de arriba. No. ¿Queda? No. No. Y esto ya no es una indeterminación. Todo a cero. Yo lo veo así. O a mí me lo explicaron así. Me dijeron a hacer... Luis, tú multiplica esto... Y tú te quitas... Todo lo que no tenga X. Esto te lo quita. Esto te lo quita. Y la de X cuadrado es 2X. Así queda 2X menos 2X. Y cero. ¿Qué? No lo sé. Mira. Echale un minuto por favor. Es la primera de todas. Es que abajo te he puesto infinito porque te has salido de la punta. Lo pongo porque me da la gana. No puede ser. Pero a mí los que me gustan son estos. Estos son los de conjugado. A mí los que me gustan son estos. Si hay raíces, lo más seguro es que hay que hacer conjugado. Qué cancionera ella ya. No voy a poder dormir hoy. Este es el que me gusta a mí. ¿Qué hay que hacer? Se divide el 60 de arriba por el de abajo y pone uno. ¿No pongo uno? ¿Pongo lo que me dé? ¿Pongo lo que me dé? Pone uno. Uno. Dividí. Con el uno de solución. ¿Cómo? Con el uno de solución. Y dale. Y vuelta a la uno al trigo. Pero pica hasta así. Bueno. Puede que no dé uno. Yo creo que lo que van a poner siempre da uno. Pero... Para que se pongan uno y... No sabe dividir, ¿no? Se tanchan el 50 de arriba. ¿Seguro? Y aquí ya da la casualidad de que ya no... No queda más nada. Entonces se pone uno más. Entonces se me queda. Límite. Cuando X tiende a infinito de... Uno más... Menos X más 5... Partido de X cuadrado más 3. Que es decir, cociente. Más recto, partido de división. ¿Y se baja ese de abajo o pone uno arriba? ¿Cómo que se baja para abajo? El numerador se baja para abajo. Se baja para abajo, ¿no? Y se pone uno. Muy bien. Yo la base me la... A ver, que se dice de otra forma. Ya lo sé, pero... Se baja para abajo. Luego los catetos son los andaluces, ¿sabes? Y le dije, no, es que... Cuando un andaluz dice baja para abajo, lo que está queriendo decir es que lo haga ya y rápido. Y ahora, ¿qué hago con eso? Pues se pone el denominador en el exponente y se le da la vuelta y se multiplica. Y regla... El límite cuando X tiene infinito de 1 más 1 partido de Zurullo. Le doy a Zurullo. Entonces lo que hago es meter Zurullo aquí. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Esto es lo real, ¿vale? Y ahora lo ponen al revés. Quieto, parado. Lo tengo que meter derecho y al revés. Esto es una orgía. Entonces me he quedado con esto. ¿Vale? Y eso es E. Yo puedo poner que esto es E elevado al límite cuando X tiende a infinito de E. Lo que queda. Sale. ¿Cómo? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Se multiplica. Fijaros que esto se va con... Ah, no. ¿Qué queda? Que da menos 1, ¿no? ¿Cómo que haces los límites por separado? Lo que me da, ¿eh? He elevado a 1. He elevado a 1. Me da menos 1. Pues... Y en el libro sale 0. Y en la pinta sale 0. Eso es lo que más me ha rayado. No, no. No. Es que era... No me da, ¿eh? Vale, mía. Sale 1. ¿Sale 1? Pues, ahí me sale menos 1. Yo no sé si me sale la ficha. Es que me da igual. A mí no me da 0 A mí este límite Si lo opera da menos x cubo partido de x cubo Yo creo que debería haber puesto antes eso Menos 1, fuera